Méteselos otra vez ahí. No, hijo, no. Ulises, dile que te dé tu chocolate. No, pero... ¿No se lo vas a dar? Es que no es tuyo, hijo. Mira, dásela, yo te doy. También a mí. Ese era mío. No, mira, son de Ulises. No, a Ulises y a ti. ¿De quién fue el cumpleaños hoy? Mío. ¿Y cuántos cumpliste? Cuatro. ¿Y qué te regalaron? Unos juguetes. ¿Bonitos? Son robots. ¿Te gustó la fiesta, hijo? ¿Te gustó la fiesta? ¿Cuántos años cumpliste, chico? Así. A ver, a ver, oye. ¿Cuántos son así? Tres. ¿O tres? Eso es mentiroso. Cuatro. ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Cuántos fueron? Cuatro. Oh, cuatro. Igual que el gato. Guadalco. Y, por último, dos repos. Un como bandeja, bueno, Dale a Ulises Marisol Oye no estaba grabando Oye no estaba grabando Babieco Se me olvidó Si se me olvidó grabar Roberto tiene un rato grabando Y se me olvidó grabar Va a estar el bote Pues ahora vuelven a preguntar a Roberto A ver Ale Vuelve a cantar No, no vale No vale El mejor hombre Hombre es chula Macho ¿Entonces por qué le jala a mi chilla? Pues porque es pecado Ale Te faltó esa que dice No necesita eso ¿Lloran chillo? ¿Lloras nunca? ¿No lloran nunca? No hay con el cinturón No jalan No hay con el cinturón 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 Sí, déjalo. Sí, para que lo agarre en la cámara bien, Alef. Se defiende, ¿eh? Alef, Alef, déjalo. No lo toquen. Alef. Suéltalo. Pero no se deja, él se voltea. Regálemelo, Alef. Dice, no. Sí. Dice, yo quiero uno también. No, tú dejas que los atropellen, man, tú no los cuidas. No, yo no los cuido. No, es mío. Ándale. Ya lo quiere. Ándale, regálelo. A ver, suéltalo, Arturo, vamos a jugar, pues. Ahorita estamos grabando una película con él. Sí, sí, sí. Está grabando el de la YouTube. Sí, sí, sí. ¿Sabe? Preséntalo, Alef. Sí, ok. Este perrito se llama Zemba y tiene, apenas acaba de nacer. No es cierto. Pues, ¿cuántos años tiene? Pues, ¿cuántos tiene? Sí. Como unos tres o cuatro. Tiene un mes. Robert. Un mes. ¿Qué más? Tres tres. ¿Y tú eres la mamá o el papá? No. No, ellos son los dos. Ah. ¿Que no eres el hermano? No. Ellos son los hermanos. Mira el hermano. ¿Qué creído? ¿Tú eres la mamá? No, y el papá. ¿Y tú eres el papá? Ajá. ¿Y tiene cuatro pies? ¿Cuatro pies? ¿Son dos manos? No. ¿Cuatro pies? ¿No tiene manos? No. ¿No tiene manos? ¿No tiene manos? Estos son, los cuatro pies son cuatro pies y cuatro manos. Te ganó. ¿Por qué todos andan en el piso? Sí. Tiene cinco dedos, así como los human beings. ¿Y qué más? Si tienes cinco. Ajá. Y también, ¿cómo se dice? A ver, déjalo un ratito. ¿Qué hace? ¿Déjalo un ratito? No, no, no. ¿Y qué signo es? ¿Eh? ¿Qué signo es? Ale, déjalo. Eh, está... Aries también. Ale una cubavita así, la. ¿Parecémelo? Si no, sí hace como un mes. Se me hace que es Pisis. Se me hace que es Pisis igual que Ale. Igual que su mamá y su papá. ¡Míralo! ¡Míralo! Se lo va a comer. Se lo va a chabar. Qué lindo. Mira. Qué Dios ve eso. ¿Tú crees? ¡Míralo! Mira cómo se queda. ¡Ay! 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 Déjalo, déjalo que él vaya donde quiera. Déjalo libre. ¿Qué a ti no te gusta? Que regreses. Sí, hombre. ¿Qué a ti no te gusta que te dejen un rato en paz? No, no, no regreses. Vamos a ver rápida. ¡Posa! Tío, regálamelo. Mira, así se ve bonito cuando estás solito. Tío, regálamelo. Pero no es... ¿De quién es el perrito? No es mío, mijo. Es del chiquilín. Alef, quita tu brazo. De Robertito. ¿Ves a comer? ¿Ale se lo regalan? Alef, quita tu brazo, quita. Ya se va, mira. Ya se lleva el papel. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. Ahí se ve bien bonito. Y ahora lo vamos a ver en la tele. ¿Qué? ¿Qué? ¡Quítate! Ahí un papel. Agudjetas de color tan prieto Que ya ni las quiere el perro Ahora anda buscando un chicle Va a quitarse el sabor De las agujetas de color Pues si no, no le trajeron ni un dulce. No. Sí, pero es que no me mordí en las agujetas De aquellos dos. Dice que quiere sopa. Sopa. Robertito. Déjalo en paz. Alef, no le andes poniendo eso porque se ahoga. Alef, cuídalo. Quítense. Cuida en la cámara y no... Tienen que cuidarlo. Ven y échalo a la basura, Alef. Alef. Agujetas de color de perro Agujetas de color de perro Aguas, ay, lo agarramos en la movida, Lulice. Y el otro, mira. La hora de la merienda de los bebés Y el otro bebé, mira Y el otro bebé Hombre, quítate, estoy sacando tía Lupe Yo soy Rafiki y esto es el bar Pero papi Bebé con pozol A ver Rafiki Ahora canta la canción de Rafiki Ándale A ver De Círculo of Life Muévete pues Para acá A la cámara A ver Hizo un qué A ver, a ver Tú lo dices muy bien Lupe, un qué Columpio ¿Cómo se dice? Columpio ¿Qué es el Lupe? ¿Qué es lo más de lo que es? Oh, sí ¿En inglés cómo se dice el Lupe? Columpio Ale Bájese perro No, al piso Ahí déjame en paz Muévele Ulises Muévele Ulises Ay Quiere correr El respeto Ahora anda buscando calcetines Calcetines de color Color lojo Flaco Como estás Tenés el duele ¿Qué es lo más? ¿En qué? ¿Ahor меня no? Sí ¿Hapes de sentir? A ver, lo voy a dormir ¿Ya la luz está muriendo? Sí, ya se está viendo morir a María ¡Aguanta, no hay que verlo en la tele! Espérate, ahora vamos a que a donde hay luz ¿Puedo duerme? Hola, Chicolino Hola Papi Verde ¡Feliz cumpleaños, compadrito! Ok ¿Cuántos años cumples? ¿Cómo se llaman? ¡Feliz! ¡No! ¿Cuatro qué? ¿Y tú, Mota? ¡Uy, sorry! ¿Qué están comiendo? Sopa ¡Oh, muy bien! ¿Y tú, Jessica, qué comes? ¡Ya le encané! ¡Ya le encané! Ok ¿Y cuántos años tienes tú, Jessy? ¡Papi! ¿Cuatro? ¡Mira, papi, ya le encané! ¡Papi! ¡Papi! ¡Tres! ¡Papi, mira! ¡Papi! ¡Vencio! ¡Oh, muy bien! ¡Felicidades! ¡Papi, mira! ¡Papi, mira! ¡Papi, me jorga! ¿Y Ulises cuántos tienes? ¡Papi, me jorga! ¡Papi, me jorga! ¡Oh, muy bien! ¿Y la mamá de Ulises? ¡28! ¡No, 25! ¡25 años! ¡Oh, está chiquilla! Y la mamá de Ale, ¿cuánto tiene en cada zancadilla? ¿Qué? 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 Yo hay un caminito. ¿No es donde? Un caminito. ¡Ay! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Jeje! ¡Vaya, ira! ¡Ira, ira! ¡Ira! 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 ¡Ira, se va! ¡No, no se... ¡Ira! ¡Nomás cuando le hagan así! ¡Vaca, baby! ¡Vaca, baby! Para papá. Está le digo que las fiestas para estos son para que hay mucha comida. Sí, papi, ¿no? ¡Sí, papi! ¡No, no necesitan esto! ¿Verdad, papi? ¡Nomás cuando necesitan esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, cumplo los años! ¿Y se va? Él se durmió todo el día. ¿Cómo no va a usar? Permíteme, permíteme. ¿Ahora? ¿Ve adentro? Dejen el perro y váyanse a jugar. Ok. ¿La puede usar? ¿La puede usar? ¿La puede usar? ¿La puede usar? Aquí está el perrito. Dile a... ¿Es que te quiere más? ¿Es que te quiere más? Otro, a ver, no te miembros. ¿No te falta? ¿Tres? Pero no llora, ¿verdad? Además, está bien. ¿La noche no llora? No, 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 no la hace. No, pues ya no va a la pura comida, es lo que se hace. Ahorita, pues está chiquito, le van a salir. Le va a dar grito. Pero está granditito ya. No lo vayas. ¡Se lo vayan, llenas! Ay, por la mañana. ¿Tú te cerraba la bolsa? No, no. Sí, deja todo cerrado. ¿El primer día que lo bañé? Diga, ¿no tienes ira? No, no. No, no. Sí, es que, si ahora te digo, pues ahorita que están chiquitos, no hay que estar bien, con un marcialo. Sí, cuando ahorita que están chiquitos los cuidan, los gastan. Ya después no, porque ya no van las vacunas también. Y luego te llega la correspondencia por correo del perro. Sí. Como grande también. ¿Qué era lo que es esto? ¿No es eso? ¿No se equivocan? ¿O algo? ¿Qué quieras? ¿Qué quedó en el expediente? ¿O chata? Y te dijo él que era perrita, perrita. No, no me dijo el día de eso. No, no. Pero yo. Hasta que ya lo descubrimos acá bien que lo escuchamos. No, como ella no sabe si así era pico, ¿verdad? Ay, otra cosa. Hasta que fue Álex el que lo anduvo, como él pasa más tiempo con él, le anduvo hurgando ahí al muchacho y me dijo este. Mira, ella no se ha terminado su soda porque está comiendo, Marcily. Tú ya llevas todo. No, ya no le de eso a Maricolte. Sí, yo ya no te voy a dar. Porque ella tocó menos, ¿verdad? Pero no estoy con mis mamíes. Ay, con eso le haces. No estás disfrutada con mi mamá. Dile que venga para que veas a su hijo en la tele. ¿A la casa lo vas a hablar en el teléfono? No, en ese teléfono. No, pero los eventos iban a ser allí en San Gabriel. ¿Hu? ¿Hasta San Gabriel? Ajá. Muy rara, a ver si ya llegó la tía. La tía de Ulises. No, no, está muy bonita la fiesta. Tanto que todavía está muy de fiesta. Tanto que todavía la seguimos, sí. La seguimos. Mira, sí, mira, qué bonita. Qué linda. Ulises, mira. Ulises. Mira. Y así son las... Ulises, mira, voltea para allá con tu tío. Voltea para allá, Ulises. ¡Uli! ¡Uli, Uli! Ulises. Se ahoga y el pelo... Hola, mi hijo. ¿Qué? Pues... ¿No te gusta ver las cámaras? Peló. Está enojado. Te se enojó. ¿No lo hace? No. No, te lo batea. Ahora que empieza a caminar. Mira el perro, mira el perro, mira. Ok, venía. ¿Te pasa, chiquita? Ya el perro te está mordiendo los pies, mira. Te vio muy delicioso. No, no, no quiere. No lo quiere. Me venga, chiquita. No quiere morder el pie. Mira. Es que el viejo que... Lo vio muy sabroso. Sí, ahora te van a morder el dedo. Espérate, mira, 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 Ulises. Mira, mira, Simba. ¿Qué está haciendo Simba? Está haciendo pipí en su... No, cochino. Ay, li, 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 li. ¡Ay, qué me metía! Simba. Mira, tiene sus manos blancas. No, 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 no. ¿Qué pasa, Ulises? Tú estás muy grandote. ¿Qué es ese animalillo? ¿Qué? Ulises, ¿qué? Todo se hace... Mira, mira, Simba. Mira, Simba. ¿Qué está haciendo Simba? Me está mordiendo el zapato, mira. ¿Sí ves? Mira, mira. Mami, ¿dónde está el mío? ¿Qué es el que te digo? Me traigo en la bolsa. ¿Y el tuyo? ¿El huevo? ¿Esto es tu mamá? Voy a pasar ahí. Ay, Simba. ¿Qué es el mamá? ¿Qué es el mamá? No, no, no hay que caer con la mamá. ¿Tienes mamá? Así la arrepiento, José. No hay que ir con la mamá. Sí, bien. Voy a hacer también el machajado. Mami, ¿qué es el mamá? 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 Sí, tú, pero ya están cansados. ¿Papé? ¿Por qué no pones ya el de este? ¿Cómo se dice? En la tele, el show que tenemos ahí en la tele, para que lo veamos. ¿Qué hizo? ¿Pipi? ¿Pipi? ¡Papé! ¡Te voy a pegar en las cobras! ¡Mamá! ¡De veras no! ¡Papé! ¡¡Gracias, papá! Ya lo vi. ¡Mamá! ¿No estás precioso allá arriba? ¡No! Pero en él está en el cuarto de ella. ¿Misí, chingado? ¡Vay, bye! ¿Por qué? Stay with me, Ralph. No, mira. Mira, mira. Muévanse, muévanse. Mi papi está grabando. Muerde, muerde. Muerde. No, mi papi está grabando, Roberto. Muerde. Ok, ok. Lo voy a hacer enojar. No. Lo vamos a hacer enojar. No, no, no. ¿Cómo le hiciste enojar, Chiquilín? Mamá lo estaba... Bye. Bye, es que también me muerde. No, Roberto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok, bro, ya te voy a pelear, Ralph. No, no's a papi. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ok, ya, ya. Ya mira Ok Roberto No Mira mucho marco A ver grabame a mi Grabame a mi Grabame Estaba chiquito Let me see Ok ya te puedes ir Ahorita Oh man Two hours later He still hasn't come Oh boy I think someone stole his bike or something Oh my brother's bike That was three hours man ¿Por qué duraste mucho? No no vente Ven 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 No no Ven 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 Ven